Un, dos, tres, cuatro Al suelo me tiró y me ordenó No te muevas, no, no te muevas cuando yo En un momento creo fui feliz Cerré los ojos, pensé morir Muy lentamente lo vi venir Su cuerpo era gigante sobre mí A sus amigos que amaban Creo eran un millón Miedo no me dio Miedo no me dio Oh no Oh no me pregunto Esto es de bien Señor Estoy muy bien yo Nunca antes estuve mejor En un momento creo fui feliz Cerré los ojos, pensé morir Muy lentamente lo vi venir Su cuerpo era gigante sobre mí Trescientos sesenta grados para ti La vida completa era un backfield Muy lentamente lo vi venir Su cuerpo era gigante sobre mí Su cuerpo era gigante sobre mí Su cuerpo era gigante sobre mí Trescientos sesenta grados para mí Trescientos sesenta grados para ti Gracias Gracias.